Gracias por ver el video. La cuarta carrera, premio Slup. Última ubicación, el número 4, Heisenhef. Trata de hacer la delantera por dentro, el 2 de Moño. Estirar medio cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera. El número 5, el Tupa. A dos cuerpos viene corriendo el 6, el Gran Salvada. La cabeza por dentro, mejora el 3, Galcosta. La cabeza por fuera, viene corriendo el número 8, Feimus Glory al pescueso por fuera. Viene corriendo el número 11, Calatuta. Tres cuartos de cuerpo por dentro, el número 1, Delfos. A dos cuerpos viene corriendo el número 9, Cezina. A tres cuartos de cuerpo adentro, viene corriendo el competidor. Número 4, Heisenhef, al cuerpo y cuarto por fuera. Está ubicado el número 7, Tango Charrúa. A tres cuartos de cuerpo por fuera. El número 10, en el aire, cierra la marcha. Los últimos 650 por dentro, corre. De Moño, la cabeza de ventaja, lo sigue Gran Salvada. Medio cuerpo abierta, mejora el 11, Calatuta. Tres cuartos de cuerpo por dentro. Se queda el 5, el Tupa, la cabeza. Gana posición, se abierta el número 8, Feimus Glory. Medio cuerpo por dentro, viene corriendo el competidor número 1, Delfos. En los últimos 420, comienzan a volcar el codro. Desde la cuarta, ya están en la recta final. Gran Salvada adelante, tres cuartos de cuerpo. Lo sigue por fuera, Calatuta. Tercero abierto, número 8, Feimus Glory. En los últimos 200 metros, el 6. Gran Salvada adelante, cuerpo y medio de ventaja. Lo sigue por fuera, el número 8, Feimus Glory. Viene descontando el 10 en el aire, en los últimos 70 metros. Gran Salvada adelante, cuerpo y cuarto. Lo sigue por fuera, en el aire, en los últimos 20 metros. El 6, Gran Salvada adelante, cuarta. Y cruzaron el disco. Esa Francia, el 6. El 5, Gran Salvada adelante, och la otra. ¿Qué opina bien? Eleninoinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyroydvi Bouveni. Invece del 5. El 8 starts at 7. timer cancelsenyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinyinypo. Gracias por ver el video.